Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Bienvenidos a una nueva carrerita en la cual tenemos que enfrentar a un tractor Contra el tren de GTA chicos, si, si, tal cual ¿Conseguiremos parar el tren? Pues no lo sabemos, pero lo vamos a comprobar en esta carrera Realmente nunca he grabado ningún vídeo intentando pararlo, pero hoy lo iba a parar chicos Yo creo que sí, yo creo que sí Hay que tener en cuenta que el tren de GTA en comparación es como el cubo de Fortnite O sea, es imposible romperlo Bueno, ya en verdad se ha roto el cubo, pero me refiero a que tú no puedes romperlo ni de coña Entonces el tren no lo puedes parar tampoco ni de coña Entonces vamos a ver qué tal se nos va y a ver si conseguimos pararlo Let's go babies Es un parkour, ¿vale? En el cual tenemos que ir por aquí dentro Y creo que el tren va a venir en algún momento El problema es que no sé si viene por detrás O por delante, ¿entendéis? No sé por dónde puede venir Bro, 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 no, de verdad No, 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 no Eh, tenemos un problema, es que no sé por dónde puede venir el tren, os lo prometo Si ahora mismo el tren no tengo ni idea Madre mía, estoy súper pillado aquí Míradme Por favor, un poco de respeto hacia mi persona Es lo único que pido ¡Danny Rep! Ahora, 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 ahora Menos mal, tío, menos mal Vale, vamos Bueno, yo voy a empezar aquí a andar y ya está Y confío en que el tren tarde un poco Que se haya retrasado un poco Que en la parada se haya liado parda o algo Y tenga que estar allí el tren retrasándose Porque como venga ahora mismo Un poco mal sí que lo vamos a pasar, creo yo, ¿eh? Por favor, corre a Danny Rep, corre a Danny Rep, corre a Danny Rep Vale, vale, el tren De momento no viene De momento Estamos aquí Tranquilos y felices, chicos No viene, ¿no? No, de momento no viene Pero vendrá ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Llega la rampa! ¡No! ¡Me hizo mi haber tren! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Me he subido del tren! ¡Me he subido del tren! ¡No, no, no! ¡Hala! ¡Hala! Brutal, hermano Hemos pitado Porque sí Porque el tren lo ha querido Bueno, como veis No hemos parado el tren ni para atrás Era algo obvio y evidente Bueno, bueno, ponemos segundos El primero es el señor Pablo Y ahora yo supongo que sí que nos dará tiempo a llegar ahí, ¿no? O sea, el tren ahora tendrá que dar toda la vuelta al mapa Digo yo, no, no lo sé, no tengo ni idea Pero bueno, yo creo que ahora sí que nos da tiempo ¿Cuánto tarda el tren aparece? No, no, no Espérate, espérate Pablito 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 Me cago en Pablito, chaval Madre que parió a Pablito Ay, 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 ay Nadie, no, no Esto nos pasa porque hemos tenido que doblar, tío Hemos tenido que subir doblado Porque estaba Pablito ahí en medio haciendo el El canelo Y nos hemos comido la mierda Pues por su culpa realmente Porque estaba ahí en medio Pero bueno Yo también me habría quedado en medio si fuera él Así que no le he hecho la culpa Vale, chicos O carga esto O carga Porque no quiero que me ganen, tío A ver, que es una carga de tractores ¿Sabes? Que realmente esto es mi expediente GTA 5 No cuenta ni un Pues nada, chicos Parece que no le hemos caído muy bien al tren Parece que el tren No nos llevamos muy bien Mira que somos de la misma familia Tren, tractor Pero no No se llevan muy bien, tío Eso es como cuando Un primo no se lleva bien con otro primo Pues igual, tío Esto es lo mismo En fin, pues nada Nada, pero yo creo que esta vez ya me lo voy a pasar El problema Tío, es que no puede ser, tío Que la peña esté ahí todo el tiempo Sin subir, tío Que es facilísimo subir ¿Sabes? Que simplemente hay que pillar carrerilla y punto ¿Sabes? Que tampoco es Tampoco es una cosa que digas tú Madre mía Madre mía Nada, nada, nada Así que vamos a darle para atrás Hasta que no se quiten Paso de darle, sinceramente Tío, de verdad ¿Por qué son así? Tío, de verdad Si veis que os quedáis pillados Reapareced Empezad desde el principio Como lo hemos hecho todos, tío No os quedéis ahí en medio Porque taponáis todo, tío Taponáis todo, de verdad Es una mierda, eh La peña que hace esto, tío Es una mierda, tío Es una mierda La gente que se pone a jugar así, tío Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Luis y Pablo Reb se llaman Vale, vamos a darle ahora Vienen ahí por el lado, chicos Es que no se da cuenta No se da cuenta De que no puede nada Y se me pondrá en medio Verá tú Se me pondrá en medio Es que vaya persona, tío Yo paso de reaparecer Si ellos no reaparecen Paso de reaparecer Así de claro Te lo comunico No, si es que no se da cuenta No se da cuenta De que tiene que pillar Macarrilla, o sea Bro, si es que está claro Ese se lo paso ya Es que va a venir el tren Va a venir el tren, tío Va a venir el tren, bro La mierda Vale, me voy a intentar colocar aquí No, 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 no Lo único que pido es Ahí está, ahí está Ahí está Menos mal, chicos Menos mal Todo reventado Menos yo, me encanta Vale, me voy a pegar aquí Todo lo que pueda No, se me ha chocado el tractor No, ¿verdad? No, no, está bien ¿No? Sí, sí, creo que está bien Mi tractor, vamos Vale, chicos Se me escapa uno Pero yo creo que A ver Vamos a darle cañita aquí No, tío Está aquí el freno Vale, vale, espérate Desde aquí, venga, va Lo único que pido, tío Es un poco de respeto No, otro freno aquí ¿En serio? ¿Desde cuándo hay otro freno aquí, tío? No, lo sé Bueno, en fin Le damos desde aquí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Y por qué? Y yo Me amargan estas cosas Me amargan Sinceramente me amargan muchísimo Me diréis Dani, tío ¿Pero por qué te amarga? Pues porque, tío Llevo Lo he intentado varias veces Y no me lo consigo pasar Porque había gente en medio Y lo he hecho bien Y ahora que puedo pasármelo Porque no hay nadie en medio No me lo paso Porque el juego no quiere Es que no lo entiendo, tío Yo no lo comprendo Y encima Hay un tío que se me escapa Y eso me pone aún más nervioso, tío Venga, venga, venga A ver, a ver, ahora A ver, ahora, chicos A ver, ahora, chicos A ver, ahora Por favor, por favor El único que pido El único que pido El único que pido Gracias, tío Gracias, tío Al menos me la han liado Me la han liado Jope, que me caigo Como me caiga aquí Me rayo, eh Me la han liado antes muchísimo Pero al menos ahora Me han ayudado a pasármelo Así que Una de cal Y otra de arena Vale, venga Lo tenemos, chicos Hay que pillar primero como sea Cuidado que el tren viene En cualquier momento Creo que tiene que estar al venir ya De hecho, creo que lo vamos a ver ¿No? Qué raro Qué raro que el tren No venga de momento Mucho se está retrasando, eh O sea, lo que tenemos que hacer Cuando venga es Esquivarlo, tío Porque otra cosa Vale, espérate Porque esto No es fácil de pasar, eh Todas estas mierdecillas Jope Ay, Dios mío ¿Cómo me paso esto, mamá? Dios mío Yo no sé pasarme esto Vale Lo único que pido Es que el tren no aparezca Porque me va a poner muy nervioso Voy a intentar escaparme rápidamente Y me voy a chocar Vale, vale Bien, bien, bien Venga, venga, venga Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Vale Venga, venga Tenemos que ir al entrar primero Y es que, tío, juré Ahí está el tren Ahí está el tren Yo lo sabía Ay, Dios mío Ay Vale, vale, vale Cuanto más lo esquivamos Mejor, chicos Ya lo sabéis Si no Nos revienta Así de claro No podemos con el tren O sea, ya lo habéis visto Es imposible Buah, esto que ¿Esta caja, tío? ¿Cajas como con bolsa? What the fuck? Vale, me pongo primero, ¿eh? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Que me caiga para atrás De gratis, ¿sabes? Porque sí Vale, chicos 5.16 No sé qué pasa Hostia, hostia, hostia ¿Qué? Bueno, 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 bueno ¿Cómo subo, eh? He echado a ver el parkour Tío, es raro Pero bola Vale, venga Me pongo primero Al final el karma Me ha sonreído, chicos Y voy primero Así que guay Cuidado aquí, cuidado aquí Hay que ir por aquí arriba, ¿eh? Sí o sí Si no vamos por aquí arriba No nos lo podemos pasar ¿Esto estaba ya en el mapa puesto? ¿O esto no lo ha puesto alguien? Creo que esto estaba en el mapa, ¿verdad? O no, no lo sé Nada, nada Esto creo que lo ha puesto alguien Vamos, vamos, vamos Bro, bro, bro No me jodas No me jodas Tío, ¿en serio? No, tío, no Justamente aquí no, tío Justamente aquí no No, no me lo puedo creer Tío, justo aquí Justo aquí En la puerta, tío Para entrar, ¿de verdad? Qué mala suerte, tío Hay que ir lentito ahí En esa subida, chicos No, me he tirado mal Vale, no os preocupéis Que realmente subir esto O sea, subirse ahí arriba es fácil O sea, vamos Que es fácil la zona esta, ¿sabes? Lo que pasa es que Hay que estar ahí Un poquillo concentrado Ahí está Vale Subimos esto Y ahora aquí El problema es El escalón ese que hay ahí delante Que es súper grande El desgraciado Este, tío Hop Ahí está Y este también Hop Hay que pillarlo un poquito más despacio Porque Hay que tenerle un poco de respetito ¿Sabes? Al escalón ese Madre mía El siguiente punto de control Está en cuenca, eh Está en cuenca A menos mal que hay turbo, tío Como venga el tren Estamos jodidísimos Así de claro Te lo digo, tío Se ve mejor con las luces, tío Se ve mejor sin las luces ¿A que sí? Eso es algo que Me llama bastante la atención De este juego, tío Que cuando es de noche Y pones las luces Se ve mejor Sin las luces Con las luces Es lo más raro del mundo Pues más o menos Venga, vamos, compañeros Vamos que nos vamos Vamos No ¿Viene el tren ahí? No me jodas, eh No, no viene No viene Me ha aparecido algo amarillo En la parte delante del tren Y no me lo puedo creer Como venga el tren Justo cuando voy a pillar el punto Me rayo bachísimo Vale, vale ¡No! No, bro, bro, bro Como venga el tren, tío Corre, 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 corre Vale, vale ¡Eh, eh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que hay que ir Por aquí arriba, tío Hay que ir Esto que mierda es, tío ¿Qué tipo de... ¿Qué tipo de broma es esta, tío? A ver, chicos Tengo que subir Madre mía Tenía que ir Con la rueda ahí Medio subía Algo súper raro Vamos El parkour es raro Con huevo, eh O sea, todo hay que decirlo La verdad es que, bueno Tampoco es que Tampoco tiene por qué ser Muy normal un parkour Con tractores, ¿sabes? Mira la pelota ahí ¡Quiero ser libre! Lo eres, hija mía Lo eres Vale, va 8.16 Vamos por la mitad De la carrera ahora mismo, eh O sea, yo supongo Que ahora los puntos Serán más fáciles Digo yo Pero realmente Vamos por la mitad Para que veáis Nada, pero los puntos Ya están aquí más cerquillas Y tal Venga, vamos Vamos, trainecito Te estoy esperando No aparece Hace tiempo que no aparece Tiene que estar ya ahí Al venir Seguro Seguro, seguro, seguro Vamos ¡Uh, cuidado! Vale, vale, vale Vale, vale Ahí está mi niño Vamos Ahí está Vamos Eso es Pero yo no entiendo Por qué ponen las cosas Estas blancas aquí Ah, porque habrá que pasar A nosotros por ahí Digo yo Efectivamente Creo que tenemos que dar Aquí la vuelta Y pasar por ahí Efectivamente Ya decía yo Oye, pues me da miedo pasar, eh Porque el tren tiene que estar Al venir ya Y no me va a salir rentable Pasar ya, tío Me va a salir más rentable Esperar ¿Verdad? Yo no lo veo En el momento Si no lo veo Vamos a darle cañita Porque acabo de pillar un punto Aquí atrás Así que tampoco pasa nada Bueno, espérate Porque meterse por aquí Tampoco que sea La madre que me parió a mí, tío Me voy a encontrar el tren Me lo voy a encontrar de cara, tío Ya veréis Ya veréis, hermanos Va a ser La sorpresita del día Bueno, espérate Madre mía El tractor este Que se queda Es que me da un coraje, tío En verdad es que Me gusta cero jugar Parkour con tractores Porque es que son vehículos Que son No son vehículos pesados Porque son vehículos pesados Y lentos Y entonces me pones muy nervioso, tío Porque, por ejemplo, un autobús Es un vehículo pesado Pero es rápido, ¿sabes? En comparación Hostia, eso que es verde, tío Se ha hecho verde, tío Ah, que es un turbo Digo, ¿qué tipo de objeto es ese? Pero era un turbo, tío What the fuck Flipo Vale El autobús No viene, ¿verdad? O sea, el autobús El tren no viene, ¿verdad? Porque si viene No lo veo con el reflejo Ya, no viene, no viene Va, chicos ¡Hala, hala, hala! Aparcado O sea, aparcado Tal cual Me cago, mi vida Vale, me pillan, eh Cuidado Y yo es que tampoco me esperaba Que se fueran a activar ahí Los turbos y eso así, tío ¿Habéis visto cómo se han activado Los turbos, macho? Que poco más salgo volando Venga, venga, venga Venga, venga, venga Cuidado ahora ya A la hora de los turbitos Hay que tener el coche Bien enfocadillo Por favor, por favor, por favor Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, por favor Uy, 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 uy Uy, qué mamoneo, tío Madre mía, vaya locura, tío ¿Cómo quieres que controle eso? Dios santo Vale, 12.16, chicos Uff Uff ¿Esto qué? Ay, 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 ay Realmente he dicho aquí Esto qué como si fuera esto Algo súper increíble Y en verdad es un cizazo Que tampoco Tampoco tiene esto Gran misterio Mi cajo Mi vida Es que esto se empieza a quedar Encajonado, tío Y te juro que me pone de los nervios Te lo prometo Mira, mira No lo entiendo, tío Vale Ahí está mi niño Ese es mi niño Va, chicos Esto se termina, ¿eh? Esto se termina Últimos tres puntos de control El tren no ha vuelto a aparecer Yo creo que le he dado miedo Se ha cagado ya Le han dado miedo Eh, no, no No me jodas, ¿eh? Ya estamos Ah, ya sé Ya sé lo que No, no me lo puedo creer Hay que ir por ahí arriba, creo, ¿eh? Creo que hay que subir esto Por aquí arriba O sea, no lo sé 100% seguro Pero creo que sí, chicos Creo que sí Me van a trolear Hasta una carrera Que nos troll, tío No Pues eso tiene que ser por ahí, ¿eh? El problema Que no sé cómo Jope, chaval ¿Cómo lo hago, tío? La cosa es conseguir Que no roce Ahora, ¿no? ¿No? Ay, creo que ahora sí Creo que ahora sí Espérate No, que va, que va Cogemos un poquito, bro ¡Ahí! Ahí te he visto ¡Ostras! Las ruedas traseras no caben No me lo puedo creer Me ayuda, me ayuda, Luis Me ayuda, Luis Es buena gente No, no, que fue No me cabe el culo gordo, tío What the fuck Brutal, ¿eh? No me cabe, tío ¿Qué cojones? Me cago en mi vida, tío Cada vez te iba por dentro realmente, ¿eh? Tú sabes, tú sabes No, yo creo que la vamos a tener que ir para atrás Yo creo que es por ahí No, gente Yo creo que es por ahí arriba, tío Ah, por aquí no es Por aquí no es, chicos Por aquí no es Es por ahí arriba Tiene que ser por ahí arriba No sé cómo, pero Tiene que ser por ahí arriba A ver si se quita Luis Ahí está Y tiene que ser por aquí, tío El problema es que no sé cómo Es que tampoco se Se puede allá, tampoco se puede, ¿eh? Aquí es por fuera, tío Voy a aparecer otra vez Y que me van a trolear hasta que el último momento Aquí es por atrás Tiene toda la pinta, chicos Tiene toda la pinta A ver, vamos a ir para atrás otra vez Fua, chascarra de ponerme los nervios, tío De verdad Vaya troleada que me estoy comiendo, ¿eh? Vaya troleada que me estoy comiendo con papa Vamos a comprobar Si es por aquí atrás, chicos Ya es lo último Es que creo que sí Es que creo que va a ser por fuera Todo esto es troll ¿Se le ha pasado a ese hombre? Nada, nada Tiene que ser por atrás Es troll, es troll, es troll Es una troleada, chicos A ver No, 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 no Es por aquí, por huevo, ¿eh? Tal cual Es que no lo sé Ahora mismo no lo sé, tío Me voy a tirar por aquí A ver si consigo hacer algo Me voy a tirar por aquí Y a ver si por alguna casualidad a la vida Puedo subir por aquí Que no sé si el tractor tendrá la potencia Sí, es por aquí, chicos Es por aquí, ¿verdad? En efecto, ¿eh? No, esto es imposible que sea por aquí, tío No, no es imposible Yo creo que es por aquí Creo que es por aquí Creo que sí Hay que tener mala leche, tío Para hacer esto, ¿eh? O sea Hay que tener un poco de No, 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 no No sé qué es pillada Ni se le pijo Vale, lo que me he dado cuenta Es que este vehículo Tiene bastante potencia En cuanto a A las rampas Y eso, ¿sabes? Es por aquí, chicos Tal cual, tal cual Todo era Todo eso era troll Todo eso era troll O sea, se me cae el huevo, tío Se me cae el huevo, chaval Bueno, chicos Al menos vamos a ganar Que es lo importante Pues nada Ahí está la meta Bueno, espérate Que al final me termino comiendo el arbusto Esto ha sido todo, chicos Una guerrita bastante guay Un poco toca pelotillas Pero a mola A mí sinceramente me ha gustado Así que nada Dejad mucho like si os ha gustado Siguiente por todas las redes de traigas Y por aquí abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós, adiós Pepepe Chau.